Alerta máxima, señoras y señores que están en Aguascalientes, pues vidrios arriba, área acondicionado, navaja, pistola en mano, lo que tengan, esto ya es incontrolable. Creo que esto ya se salió de control, lo vengo diciendo desde hace semanas, y ya es un exceso, para mí ya es un exceso. Exactamente. O sea, creo que lo último que falta que es, bueno, funerarios ya se metieron, funerarios ya se han metido, ¿qué falta? ¿Misas?